Considera usted, el gobierno debe declarar el país en emergencia nacional por altas tasas de contagio, como sugiere el Colegio Médico Dominicano, 829-451-3381. Esa es nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Muy bien, continuamos mis amigos con este su programa de mañana. Y a propósito de la pregunta del día, el Colegio Médico Dominicano pide al gobierno declarar el país en emergencia nacional ante aumento de casos COVID. El Colegio Médico Dominicano exigió ayer jueves al gobierno endurecer las medidas para frenar la propagación del COVID-19 en el país y aseguran tener más de 800 médicos afectados en todo el país contagiados por la enfermedad. En ese mismo sentido, los médicos alertaron al gobierno sobre la alta ocupación hospitalaria que están al desborde en los grandes centros hospitalarios de la República Dominicana, donde los fines de semana se produce una escasez de camas y de camas UCI. Recordamos que a inicio de esta semana el gremio que reúne a los galenos favoreció el regreso a clase presencial alegando que la mayoría de las familias del país son monos parentales y que los progenitores no tienen con quien dejar a sus hijos cuando se van a trabajar y además tampoco tienen acceso a la virtualidad. Eso es lo que dice el Colegio Médico. Vamos a ver, Francis. Creo que hay una discrepancia en lo que habían dicho hace una semana con lo que hay hoy y que nosotros hemos advertido que ciertamente la apertura y la tranquilidad con que se ha asumido este rebrote de la quinta ola, como se le ha llamado, por el Estado nos preocupa sobremanera porque es evidente que estamos recibiendo la información real de qué niveles ha alcanzado en la infectación del COVID-19 en la población dominicana. Costoso está siendo hoy evaluada la medida de enfrentar individualmente nosotros en nuestras casas el tema. No hay medicamentos genéricos. Esos que sirven como antigripales, que ayudan bastante con la influencia a reducir los efectos de malestar, no hay. Pero también tienen un costo que antes eran 25 pesitos o 25 cheles, porque cuando nosotros crecíamos existía la moneda de 25 y para nosotros ya se ha convertido que cuando doy los 25, no es 25 pesos, sino esos 25 cheles. Ahora está en 50 cheles, que son 50 pesos. Que conseguir 50 pesos y lo calculamos por 23.83, el salario promedio en la República Dominicana te dice que están mandados a morir de la menor gripe porque no hay con qué sostenerse. Bien haría el gobierno en que si no va a poner restricciones, va a imponer regulación en la farmacéutica en la República Dominicana, en las farmacias, en los precios, como en la fórmula que han encontrado multimillonaria para los laboratorios, que ya me entero que la prueba rápida le sale al Estado a 175 pesos cada una y la otra a 580. La de 175 te la cobran en lo privado a 1,750 y la PCR, que es la que cuesta 525, amado, para el Estado, eso es precio sincerado como mucho. Te están cobrando 4,000 tablas. A eso es que nosotros debemos entonces, porque yo sé que el Estado no va a declarar ningún estado de emergencia en esta etapa ni en esta postura, pero por lo menos aspiro a que Luis Abinader haga como hizo Biden en Estados Unidos, que le mandó el mensajito a las ARS que se lo han ganado todo, que no le ha costado tanto esta pandemia, no ha aportado nada prácticamente en el sentido de lo que uno va a buscar de salud en base a su seguro. Lo mínimo que se puede hacer no es cerrar, porque yo sé que el Estado en política, en la política de COVID en esta etapa, después de la apertura, de los éxitos que ha tenido en esa etapa, no va a devolver la parte de la emergencia, pero que por lo menos se nos devuelva en satisfacción de que el bolsillo pueda solventar una gripe que ahora no la puede solventar, por los elementos que le he mencionado. Y a eso se suma, Francis, que los medicamentos de antigripal han desaparecido de la farmacia, tan caro y desaparecido. Pregunté por uno ayer, dice, oh, si tú lo encuentras me lo traes. Bueno, señores, aquí está con nosotros ya hace un rato, ya en la antigua, buenos días. ¿Encontraste antigripal? Buenos días. Tú eres loco. Ese es el secreto mejor guardado del Caribe. Estoy leyendo aquí esto del colegio medio que lo vi ayer, pero no, no, es que esto se queda muy corto. Yo quiero que la gente vaya a escuchar lo que dicen los médicos. Yo tengo tú, vayan a buscar lo que dicen los colegios médicos. Pero buenos días a la gente. Recordarle que el tiempo es el mejor descubrido de todas las cosas y que nada es más justo que la muerte porque visita por igual las pequeñas chozas de los pobres como las altas torres de los ricos. Y dirá, por favor, trae un poquito de café para calentar esta mañana. Antes de que tú inicies, tengo que reconocer y decirle a la gente que nos dé seguimiento a diario en los comentarios que hacemos aquí porque resulta que quizás tenemos el favor del tiempo en el momento que hacemos nuestros análisis colectivos como individuales. Y hemos ido dando en la diana como medio porque luego en el día o al día siguiente he visto que los medios nacionales recogen también opiniones muy similares a las que ya nosotros habíamos advertido aquí porque le estamos dando constantemente seguimiento y eso es lo importante de la información precisa y veraz. Entonces, lo que pasa es que aquí no hablamos tontería. Miren, esto parece la crónica de una muerte anunciada, se lo habíamos dicho. Y por eso le digo, yo lo debatía con cualquiera en cualquier terreno porque era tan fácil de pronosticar que un aumento de contagios iba a traer una ocupación de camas e iba a traer un ausentismo laboral en todo el país e iba a traer un problema en las farmacias, iba a traer un problema en la economía de la República Dominicana y hoy lo tenemos. Lo que pasa es que hay gente que quiere irse siempre a favor del gobierno y justificar siempre lo injustificable. Pero a mí lo que me da pena es precisamente ese tipo de cosas porque hay gente que lo quiere politizar todo. Yo acabo de enviar a la tablet. Vamos a analizar esto con cuidado. Miren, dicen aquí un grupo de diputados del PRM favorecen el reinicio a clase. ¿Están escuchando? Un grupo de diputados del PRM, es decir, ellos, porque pertenecen al partido de poder, no son capaces de pensar primero en el pueblo y decir, señores, no, miren, no nos pasemos y vamos a posponer el reinicio del año escolar. Muchachos, en el WhatsApp. Entonces, ellos favorecen aún con la situación que estamos viviendo. En el WhatsApp, las últimas fotos que envié. Denle para adelante. No sé si han llegado. No, para abajo, muchachos. Vamos a ver. Un perdido. Dice hoy. Debe decirle hoy la entrada. Exacto. Mirenla ahí. Dice de hoy para acá. Mirenla ahí. Esa, mirenla ahí. Diputados del PRM favorecen el reinicio del año escolar. Y yo cuando veo esto digo, pero esta gente se está volviendo locos. Pero que no están entendiendo. Es una responsabilidad muy alta la que se asume cuando se hace eso. Pero vamos a ver el peor todavía. Lo que dice, ahora mismo lo acabo de ver en Twitter. Es lo que me da asco. La otra fotografía de, bueno, esto de Difeble. Miren lo que dice Difeble. Eso no me da asco. 48 horas después, es decir, hoy 13. Eso fue ayer. La clínica Corominas aumentó a 77 el número de camas de hospitalización. 73 están en uso. Están oyendo, señores. 73 y dice, 14 de sus 15 camas UCI están ocupadas y 5 ventiladores. Pero eso no lo dice el gobierno en su boletín. El gobierno está manipulando los datos, como siempre lo han hecho los gobiernos. Pero te dice ahí que la clínica de unión médica en Santiago también está llena. Y que todas las clínicas del país prácticamente están llenas. Aquí ya dijo el director provincial de salud que está en un 70%, pero eso no lo dice el gobierno. Es una manipulación asquerosa con relación a la ocupación cama. Para justificar su metida de pata y su irresponsabilidad. Ahora bien, vamos con la otra imagen, muchachos. Para que la gente vea cómo están los medios en este país. Miren lo que publica N Digital. Eso da asco. ¿Qué es lo que dice? Dice, COVID en RD da buenas señales. Comienza a bajar el nivel de contagios. Pero se están volviendo locos. Se están volviendo locos. Y le dicen a la gente que el nivel de contagios está bajando. Denle para abajo para que le presentemos la cantidad de contagiados del día 12. Yo se la puse en detalle para que vean la cantidad. Mirad ahí. 5,953. Ese fue el boletín de ayer, pero que es del día 12. No del 11, sino del día 12. El de ayer sale hoy. Y el de hoy sale mañana. Miren cuántos se contagiaron o cuántos salieron en el boletín del día de ayer. 5,953. Y me dice a mí, Nuria, que están bajando los contagios. ¿Cuánto le habrán pagado a ella por esa publicación? O que será que... No, hay que decirlo. Hay que ver cuántos se han sanado también. Porque quizás es lo que ella quiere traer a colación. No, no, pero espérate, Francis. No me creas tan tonto. A mí no me creas tonto. Pongan el titular y vamos a analizarlo en su contexto. La semántica y todo lo demás, ¿verdad? Pónganlo para que la gente vea. Dice, dice ahí, no yo. COVID-19 en RD da buenas señales. Comienza a bajar contagios, dice ahí. Pareciera que hay un deseo inmenso de decir en el colofón de que se inmuniza la sociedad dominicana con Omicron. Pero que no está bajando el nivel de contagios, que está aumentando. ¿Tú no oyes que en los primeros 11 días del año fueron 56 mil contagiados? 525 mil 600 minutos va del año. Que lo están calculando, lo que está ganando la farmacéutica con la Pfizer. En 11 días, 56 mil contagiados de COVID. En 11 días. 56 mil. Súmale ahora esos 5 mil 900. Súmaselo. Son 60 y pico. Claro. 60 y pico ya de contagios en 12 días. Y me va a decir Nuria a mí que están bajando los niveles de contagios en la República Dominicana. Y que da buena señal el coronavirus. Cuando las camas están todas llenas. Todas llenas. Vayan a un centro clínico. Bueno. Pero ese es el país que hemos construido, lamentablemente. Es una... De la manipulación. Es una situación difícil. Yo sé que no vamos a ir al estado de emergencia, como dice el colegio médico. Pero que por lo menos hayan alicientes. Hay una situación en salud. Más de 800 médicos contagiados. Yo pienso que aquí lo que va... No le va a quedar más remedio al gobierno que poner las restricciones. Oño. Porque la realidad lo va a chocar contra una pared. Es como cuando tú le dices a un muchacho, mira fulano, bájate de ahí de la pared. Bájate de ahí, bájate de ahí. Él no se baja. Tú sabes una cosa. Porque él entiende que sabe gaviar, que no tiene problemas. No, no, no. Entonces cuando se cae, tú le das una pela encima del golpe. Mire. Te lo dije. Exacto. Ayer yo tuve mucha actividad laboral. Ajá. Y llegué en la tarde. Ese bolsillo tuyo debe estar empreñado. No, no. Eso se computa al final. ¡Ah! Y durante el tiempo, chele a chele. Porque tú sabes cómo es que ganamos los abogados. A mí me gustaría ser médico ahora, después de que he visto cómo es que los médicos diariamente se embolsillan. Te equivocan de profesión. De a 15 y de 20 mil y de 30 mil pesos diarios. Miren. Y yo sentí influenza. Como si tuviera yo, digo, coño, qué cosa. Vaya y yo me contagia de nuevo para atrás. Y dormí incluso con mascarilla en la habitación. Lo estoy confesando. Sí, yo lo hago así. Y me... ¿Dónde me con mascarilla? Sí, por los niños. Y en la casa con mascarilla todo el tiempo. Y lo hice así y por eso estoy aquí con esta mascarilla. Pero, gracias a Dios, me siento muy bien. Y me siento bien. Pero, señores, todos estamos expuestos a reinfección. Miren, vuelvo a mi comentario. Yo pienso que el gobierno llegará a un momento en que no le va a quedar más remedio que poner restricciones. Ahora bien, el tema va a ser el momento en que lo haga probablemente ya no haya tiempo. Como dice... Sí, como dice la famosa frase de Bertolt Brecht. Primero vinieron y se llevaron presos a unos campesinos. A mí no me importó, yo no soy campesino. Luego vinieron y se llevaron presos a unos estudiantes. A mí tampoco me importó, yo no estudio. Después vinieron y se llevaron presos a unos obreros. Yo tampoco trabajo para ninguna empresa. Pero luego vinieron y me llevaron a mí, pero ya no había tiempo. Es decir, tú tienes que entender que tú tienes que vivir y convivir con el entorno que tú tienes. Tú no puedes pensar por ti mismo sobre la base de que, bueno, yo vivo, yo estoy aquí, es mi derecho de hacer o deshacer. Sencillamente porque tú tienes un entorno a tu alrededor. Tú no vives solo, tú vives con más gente. Y eso le va a pasar al gobierno en el sentido de que no se está dando cuenta que las cosas se van complicando. O que cree que el hecho de que la letalidad de esta variante es tan mínima, tan poca, que en definitiva no hay por qué preocuparse porque la gente muerta no va a ser mucha. Y los muertos se lo van a achacar a los no vacunados. Exacto. O sea que, en definitiva, para el gobierno es una cosa, digamos, sencilla, un juego sumamente sencillo. Entonces, pero ¿qué pasa? El ausentismo laboral, las posibilidades de que se producan muertes con gente con comorbilidad, sin vacunas, porque independientemente de que la gente no se haya vacunado, el Estado está obligado, dentro de sus obligaciones fundamentales, a preservar la vida de la gente. Entonces, en definitiva, yo pienso que le va a explotar la bomba en la cara. Y no debiera de ir guardando argumentos para sus enemigos políticos, para los que lo adversan, porque el presidente quiere reelegirse. Y eso es una muestra de que es cierto lo de la reelección, pues ya se le quitó al partido. Los estatutos del partido planteaban que no es reelección. Entonces, ya se lo quitaron al partido, ¿verdad? Ya se organizó internamente para que en el momento se produzca. Hoy tiene una reunión en primeras horas de la tarde con la dirigencia máxima del partido. El gobierno está llegando a dos años y es momento de decidir si me reelijo o me voy el 16 de agosto del 2024. Entonces, en definitiva, yo pienso que el gobierno se va a reelegir. Y entonces, ahí tienen que tomar una disyuntiva. Ahí tienen que tomar una decisión. Ahora mismo el gobierno tiene la alternativa del diablo en sus manos. Porque, en definitiva, tiene que enfrentar el virus, tiene que dar muestra de que quiere que el país salga beneficiado de esta crisis con el manejo que le dé el gobierno. Pero, por el otro lado, está el tema económico, que ha sido un gobierno patronal, extremadamente patronal en términos económicos. ¿Cómo es eso? El gobierno patronal, o sea, es un gobierno de los patronos. De los granos. De los granos. De los dineros. Claro, exactamente. El dueño de la empresa. Exactamente. Entonces, tiene ese problema y está aspirando a quedarse en el poder. Que es un derecho legítimo que tiene. Cucho, te está amenazando por aquí. Dile, Amado, que si no me saluda, cambio de canal. Cucho, mi hermano, un abrazo desde acá. Te mande el chocolate. No me lo recuerde. La barra de chocolate. No me lo recuerde, que cojo para allá a buscarla. Sí, sí. Cucho, saludo para Cucho, señores. Cucho es un agüero que se ha aplatanado en San Francisco. Tiene muchos años que vino a trabajar en el registro de títulos. Cuando estaba... ¿Tú te acuerdas? Sí, sí, claro. Pedro Fueli. Yo lo conozco desde que llegó un muchacho con muchísimas hojas. Ay, ay, ay. El pobre perdido. No sabía ni siquiera dónde estaba la calle 27 y le quedaba en el frente. Pero, pero... Campesino que ha progresado. Mucho, mucho. Es un gran amigo. Además, era un muchacho muy servicial cuando estaba en esas funciones. Hay que reconocerlo. Que pague. Que pague el chocolate por esta escoba que yo le acabo de dar. No es gratis. Para que el lunes llegue aquí con la característica, el característico empaque de cacao. Sí, señor. ¿Eh? Al 50%. Bueno, yo no sé lo que ustedes piensan, pero yo creo que el gobierno no le va a quedar. Lo lamentable es que se haga en un momento donde ya no haya mucho tiempo. Yo creo que per se no se va a dar declaratoria porque sería torcer su, o variar su posición de cierta seguridad que le da el seguimiento a diario de la enfermedad. Pero creo que deben, en cierta forma, hacer un esfuerzo y mostrar la cara de interés frente a la población que hoy no solamente tienen los síntomas, infectación progresiva, ausentismo y demás, sino que le está costando una simple gripe. No está costando mucho porque hay una especie de sortura, como tú has dicho, y creo que es válida, como la describes, que estamos en un periodo donde gampea el patrón. Sí, así es. Es decir, que es un tanto patronal. La crisis está siendo abordada por una etapa patronal. Que el costo que tiene el pueblo que pagarle a ese patrón es insostenible. No hay posibilidad de que el gobierno, por ejemplo, se siente con las empresas que dan servicio de laboratorio. Y le diga, miren, la prueba a ustedes le sale por tanto. Gánense un 50%. Claro que lo puede hacer. Un 50%, un 60%, pero no quieran ganarse el triple de lo que les cuesta. Porque, óyeme, con lo que cobran por una prueba rápida, que son, tú dijiste, 1,750. 1,750. Lo que cobran por eso, eso le da para comprar 6 o 7. Que hay que decirlo. Porque, óyeme, a lo que le sale al gobierno le tiene que salir a la empresa privada. Hay que decirlo. Creo que Odile Gidalgo en una ocasión llamó, y no sé si se le preguntó, sobre la parte que tiene que ver con el siglo XXI. Que él la planteó con 1,400 y mucha gente fuimos ahí para evitarnos los 200 y pico de pesos más. Es decir. Creo que si son 3 o 4 pruebas. Señores, no, bueno, en cada familia. Yo te digo a ti que yo llevo desde diciembre para acá unos cuartos. Lo que yo dije ayer. Y no tengo ya más. El empresariado dominicano es voraz. Es voraz. No ha aportado, no ha sacrificado nada. Absolutamente, no sacrifica nada. Este es un momento para hacer sacrificio. Para hacerlos todos. Si usted no puede ir a su trabajo porque tenga el virus, bueno, trate de ayudar a su empleador trabajando desde la casa. Pero el empleador también tiene que poner su granito de arena. Entonces el gobierno tiene que obligarlo, señores, tiene que obligarlo a que si esa prueba la bajan a un nivel, digamos, de precio asequible, adecuado. Porque no es que pierdan, ganen, pero no se ganen. Yo me enteré ayer, un empresario chino de aquí. Bueno, un saludo a Freddy Cie y su familia, joyería Freddy. Ok. Me decía un empleado que Freddy estuvo buscando por donde quiera los antigripales porque había mucha gente con gripe en su negocio. Es decir, solventando él la parte en personal, eso es un comerciante proactivo, un comerciante humano. Pero lamentablemente no había en la pasilla. Miren, miren, yo quiero que el pueblo vea. Por eso yo siempre le digo a la gente, no crea nada de lo que usted ve en los medios de comunicación ni en ninguna parte. Compare. Vamos a escuchar lo que dicen los médicos. El colegio médico, que hace unos días atrás llamó a clases. Vamos a escuchar lo que ellos dicen de la ocupación de camas en los hospitales de niños. Marcelino Vélez. Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. Lo tenemos ahí, muchachos. El fin de semana pasado, el fin de semana largo, tuvimos una ocupación de infectados por COVID en el Roberri Cabral. De 30 camas, 30 estaban ocupadas para un 100%. El hospital Roberri Cabral es el hospital de referencia nacional para niños que estén COVID positivos. El Marcelino Vélez Santana, de 100 camas, 100 camas estaban ocupadas. La plaza de la salud, a través de una nota de prensa, emitió que el 100% de las camas estaban ocupadas y que Cedima tenía un 75% de uso. Hago este preámbulo para decir que el colegio médico está altamente preocupado porque está muy inmenso en la cresta de la quinta ola de COVID. Hoy jueves. Miren, ustedes escucharon, eso no lo estoy diciendo yo, porque aquí hay gente que no piensa que es por atacar. Lo está diciendo el colegio médico. El Roberri Cabral, el Marcelino Vélez, la plaza de la salud, que eso es inmenso. Todas trabajando a máxima capacidad en camas COVID. Pero eso no es lo que dice el gobierno aquí. También le mandé la foto ahí para que ustedes vean. Dice el gobierno, a través de esta manipulación, que esto es una manipulación, miren lo que pone el gobierno, que la ocupación de camas está bajando en un 31%. Pero, ¿dónde es eso? Si en la provincia de Duarte estamos en un 70%, lo dijo el doctor, y en la capital y Santiago están trabajando a casi un 100%, ¿dónde es que están en un 31%? ¿Dónde es que están en un 31%? Y dice ahí, la ocupación camas UCI en un 29%, y los ventiladores en un 27%. No, por Dios, no quieran coger al pueblo de eso mismo, ¿verdad? Caramba, respeten a la población. Si fuera un país desarrollado, tuvieran que renunciar, todito, incluyendo el presidente. Para que aquí no renuncian la gente. Para que aquí no renuncian. Cuando tú manipulas una información en un país desarrollado y el pueblo se da cuenta y te lo enrostran en la cara, tienes que renunciar. Pero aquí no pasa nada, lamentablemente, pero aquí todo se politiza. Están mintiéndole al pueblo. Hay una situación de emergencia en el sector salud. Cientos de médicos, bioanalistas y enfermeras contagiados de COVID fuera de servicio. Y no hay camas COVID en la República Dominicana. Bien. Bien.